El pasado 22 de enero, ese equipo de noticias visitó el humilde hogar del señor Tomás Sánchez en Villa Unida de Chilibre. Retratamos lo difícil de sus días en una casa convertida en una verdadera trampa de muerte por varias razones. Entrar y salir de ella, pasando por una rampa sin las medidas adecuadas, es el punto de partida. Sin acceso a baño higiénico, sin estufa ni lavadora, se complica el escenario. Pero el señor Tomás no se rinde y ese entusiasmo con el que nos habló para entonces, contando su historia, llegó al corazón de muchos panameños que de manera desinteresada hicieron llegar sus donativos, como lavadora y estufa nueva, que serán de mucha ayuda. Bueno, la verdad le doy gracias a Dios primero ante todo, que por medio de Telemetro Canal 13 he recibido una ayuda, una bendición muy grande. También me dieron una estufa, me dieron una lavadora, me dieron comida y me van a hacer la casa. Estoy muy agradecido con todo esto, por ese apoyo que no pensaba que iba a suceder, pero Dios grande y bello hizo el objetivo. Personal de la Autoridad de Pasaportes de Panamá realizó una colecta para llevar a Sevilla Unida víveres con la intención de impactar la alimentación de don Tomás. Efectivamente, luego de ver el reportaje del señor Tomás, de ver su historia, de conocer su historia, de saber de todas las dificultades por las que está atravesando, los colaboradores de la Autoridad de Pasaportes de Panamá nos hemos solidarizado e hicimos una colecta para traerle esta ayuda. Además de destacar que el señor Tomás es un ejemplo digno de admirar y de imitar, porque a pesar de todas las dificultades, él se mantiene optimista. Un aspecto importante también se cumplió, obtener su cédula nueva, y es que tras haber vencido con la llegada de la pandemia, pero sobre todo sin recursos, fue para él imposible acercarse al Tribunal Electoral a renovar el documento. La directora regional de la institución en Panamá Norte atendió el caso personalmente. Inmediatamente hicimos las gestiones para poder cubrir la necesidad de poder obtener su documento de identidad. Cualquier familiar de alguna persona que cuente con alguna condición, ya sean adultos mayores, que cuenten con alguna discapacidad o personas encamadas, pueden coordinar directamente con cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional para acceder y poder obtener su documento de identidad personal. No hay más que palabras de gratitud de este humilde y esforzado panameño para quienes le tendieron la mano. Yo siempre veía programas así que hacían, eso reportaba y vi esas noticias y me llenaba así, ¿cuándo será el día que las de mí vendrán? Y bueno, no demoró mucho y se hizo en mí el acto y es algo impresionable que no hay palabras para explicar, el agradecimiento que uno tiene pues, con eso que uno no se siente solo, uno piensa que está solo cuando no está solo. Siempre Dios usa su ángel para poderle ser paz al corazón al hombre. Y la promesa de mejorar su casa también llegó por parte del Ministerio de Vivienda que le asistirá con materiales. El llamado es ahora a la autoridad local para que se sumen con mano de obra lo más pronto posible. Taisha Nurse, Telemetro reporta. Al comprarse él, la promesa de